Mi nombre, pero solamente con raíces podrás, ¿ok? Yo cuando es raíz cúbica es otra cosa. Binomio, en este caso dos términos, que se suman georadicamente. Tú necesitas cancelar las raíces de cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, tú necesitas tener, en principio, aquí, algo así tipo, esta raíz, elevarla a ella solita al cuadrado. Y esta raíz, elevarla a ella solita al cuadrado. No me sirve, por si acaso, tener las que están aquí al principio, al cuadrado porque esto no me anula las raíces, por si acaso. Esto es un producto notable. Y se mantienen las raíces ahí presentes. Me conviene, y necesitamos, es tenerlas por separados y con un cuadrado ahí. Y esto se parece a un producto notable que hemos visto hace rato, pero le falta como que un menos aquí, ¿no? Tú dices, oye, si yo tengo aquí la suma de los dos valores, para yo poder obtener esto, necesito colocar ahora la diferencia de esos dos valores, y por eso se multiplica lo que llaman el conjugado, ¿no? Yo quiero ahora aquí, oye, voy a tomar el televisor. Yo quiero aquí ahora la diferencia, para que la suma por la diferencia me genere la diferencia de los cuadrados. Y esto me permite a mí, al final, que este cuadrado me cancele la raíz, y este cuadrado me cancele la raíz, y en el denominador solo quiere b menos c. ¿De acuerdo? Por eso es que se multiplica por el conjugado. Ahora, si aquí fuese un menos, voy a ponerlo con verde, aquí el conjugado sería un más, porque sería la diferencia por la suma, y me genera este mismo resultado. Porque creo que el producto notable no importa el orden. Ahora, en el numerador, se coloca lo mismo. Recuerden que hay que multiplicar por uno. Lo voy a colocar así, con el más igual, por si acaso, para hacer lo genérico. Tacho. Si esto me cancele la canción. Ya sigo, lo he escuchado, Tacho. ¿Cómo? Que es lo del más, lo del más. Si yo te coloco aquí, raíz cuadrada de b menos raíz cuadrada de c, tú tienes la diferencia. Ahora hay que multiplicarle la suma, por eso te asigno además aquí en verde. Ahora, que la diferencia por la suma, que es la suma por la diferencia, me genera el producto del igual. Que al final es lo que le llaman la conjugada, pero para no decirlo tan genérico. Y arriba queda este, lo que tengas aquí en el numerador, por este panel. ¿Ok? Y si es un mes aquí, ¿qué va a pasar? ¿Es necesario hacerle un ejemplo de esto? Para irnos con la red colombiana. ¿Y el González? ¿Sí? No, pero dígame, yo lo pongo. ¿Sí? Ok, el que uno me diga que sí, yo lo pongo. Por eso yo utilicé una pregunta. Ejemplo, raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 3, por ejemplo. O mejor aún, x, y, 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 y va a dejarla de x solo. Que si van a hacer las expresiones que vamos a estar trabajando nosotros. No, pero hay un número, no, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque hay imágenes que le dicen, en primaria, muchos números se sumbran cuando aparece una letra. En la universidad, muchas letras se sumbran cuando aparece un número. Entonces, hay que acostumbrarse a trabajar así. Simplificar la siguiente expresión, racionalizar, de hecho yo puedo poner aquí, un número aquí. Por ejemplo, un 2. Y les pido el límite cuando x tiende a 2 de toda esta expresión. Echale un límite de x. Es más adelante, yo simplemente le estoy diciendo que son cosas que la monstrua está usando. ¿Racionalizar esto? Nada, por tener un binomio, y si las raíces son cuadradas, al tener una resta tengo que colocar aquí la suma ahora para generar la suma por la diferencia, ¿no? ¿Y si no puedes encuadrar? ¿Cuándo es cúbica el caso? Ah, ok. Arriba. En el denominador suma por diferencia, tendríamos entonces la diferencia de los cuadrados de los dos valores. ¿Quién es? Raíz de x y raíz de y. ¿Vale? Y arriba queda la x que multiplica a todo esto. Raíz de x más raíz de y. Oye, ¿puede haber un caso que sea diferente a las raíces? Raíz cúbica y raíz cuadrada. Sí, pero ya sería una ratada que te explota. Pero, ¿eso es qué caso es? Eso es caso viejo. No, no, en serio. O es raíz cuadrada con un número sin raíces, o es raíz cúbica con un número, pero que te coloque un raíz cúbica y raíz cuadrada, las dos así juntas, eso sí es ganar de ponértelo a la vida. Literal, o sea, ponértelo así, ya, no. No, eso es lo que quiero decir porque va a salir el... No. Repetito. Eso sí es un fútbol. Ahora, ¿aquí qué queda? El cuadrado me cancela esta raíz. Ahí mismo. Y este cuadrado me cancela la raíz. Y queda x menos y. ¿Vale? Y aquí está el ejemplo racionalizado. Basado en el caso 2. Para el caso 3, porfa, compréis esto porque quiero borrar todo porque si me voy a extender un poquito. Donde raíz cubica. ¿Ok? No. 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 Gracias.